Continuamos con más de la revista en esta mañana y voy a recibir a mis invitados especiales a quienes, la verdad, por el tema que vamos a tocar, pensé que iban a estar un poco más alterados, los veo, caballeros, muy buen día, bastante calmados, a pesar del anuncio de que este año, en esta gestión 2016, no se pagará el doble aguinaldo, los veo muy bien, han tomado muy bien la noticia, al parecer. ¡No es correcto! ¿Por qué? ¡Permite! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿En qué país estamos, por Dios? ¿Eh? No es correcto. ¿Por qué? ¿A ver? ¿No pueden dar, luego quitar? ¡Parecen mi ex-mujer! ¡No puede ser! ¡Calmémonos para que así nos entendamos y Dios los pueda entrevistar! ¡Calmémonos! ¡Ah, dice! ¡Calmémonos! ¡Claro! Pues como usted seguro, pues, súper ganadora, digamos, como quien dice, tiene pues, de sus negocios, todo, no vive del pan del día a día. YO TAMPOCO VOY A RECIBIR DOBLE HIRVALLE. NO, PERO, A VER... A VER, BUENO. A VER. ¿CÓMO ENFERMO EL POBRE, PERO AÚN ASÍ ESTÁ EN LA LUCHA AQUÍ SIEMPRE DEFENDIENDO LOS DRECHOS? YO ME HE ENFERMADO TANQUILAMENTE SIENDO COMO VOY A RECIBIR MI SEGUNDO BAGUINADO, ME ENFERMADO NEMÁS TANQUILO. ESTÁ AL REVÉS SU BANDERA. PERDUNE. SEÑOR. COMPAÑO REA, POR JAVOR, ORGANIZARÉMONOS. ASÍ ME DIJO UNA NOCHE. PARA EMPEZAR, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA PROMO DEL COLEGIO HUGO LEGUE 86, ESTE 25, NO TE PIERDAS LA FIESTA DE EXPROMOCIONES. PAGA TU POLERA, POR JAVOR. Y RECUERDA, LA CHICHINA ESTÁ COBRANDO LAS CUOTES. YA DÍGANSECILLA, APROVECHANDO, NO UN POQUITO. BUENO, ESTÁ BIEN, OK. ENTONCES PASÁNDOLO QUE EL TEMA QUE VINIMOS, NO AL SERIO. POR FAVOR. LE HABLAMOS A TODA LA POBLACIÓN, NO SOLO A LA POBLACIÓN, AL SEÑOR GOBIERNO, NO ES VERDAD. AL SEÑOR QUE ESTÁ AHÍ MANDANDO, AL QUE FALSAMENTE DIGO, COMPAÑEROS, COMPAÑERAS. NO, NO ES ASÍ LA COSA, DIGAMOS. NO ES, NO ES. NOSOTROS NECESITAMOS EL DOBLE AGUINALDO. PORQUE SABE QUE ESE DOBLE AGUINALDO YA ERA DESTINADO OBVIAMENTE A LOS CUMPLEAÑOS, A LAS COSAS DE LOS CHICOS PARA LA NAVIDAD. PORQUE EL BONO JUANCITO PINTO NO NOS VA A ALCANZAR, DIGAMOS, NO. ENTONCES YA LO ESTABAS GASTANDO, MÁS O MENOS. YA ESTÁ GASTADO YA. AH, YA LO DEBE. YA LO DEBO. A VER, ¿EN QUÉ MES TE ENTREGAN EL MODO JUANCITO PINTO? JUANCITO PINTO AHORA SE ENTREGAN EN UNOS DÍAS. DICIEMBRE, NOÉ, NOVIEMBRE. NO, AHORA, AHORA, EN UNOS DÍAS. OCTUBRE, NOVIEMBRE. YA ESTÁ ENTREGANDO YA. ESE PLATA EN MAYO YA UNO VA PLANIFICANDO, NOÉ. CLARO. TE GASTA Y SE RECUPERARÉ CON JUANCITO, NOÉ. LAGUINALDO NO HEMOS GASTADO POTA EN CARNAVÁS. YA. Y ESTE DOBLE AGUINALDO YA ESTÁ PAGÓ EL PAQUETE PARA PUNTA CANA, DIGAMOS. ENTONCES NO PUEDE SER QUE UNO ESTÉ PARA ATRÁS. UN POCO NO NECESITA DESESTRESARSE, ¿ME ENTIENDE? CLARO. Y AHORA QUE TAMPOCO QUE UNO SEA HACIAS DE CARA DURAS, DIGAMOS. AH, ES QUE SON. NO, UNO LE PONE EL PECHO A LAS BALAS. UNO LE PONE EL HOMBRO A LA EMPRESA. UNO LE PONE LA COLA AL GATO. ENTONCES... EN CUOTA. AH, OK. O SEA LE ESTÁN TRANYENDO LA PROPUESTA. O COMO DICE UN AMIGO, EN CUO... TINGAS. AHÍ ESTÁ. A VER, LO QUE NO SE CONJUNDA LA POBLACIÓN, ¿NO? LO QUE QUIERE LA COH, ES UN DOBLE COH, O SEA DOBLE AGUINALDO, ¿NOÉ? AH, OK, YA. SI, ENTIENDO. ENTONCES, VAMOS A DAR FACILIDAD DE PAGO. VA A LLEVAR UNA PROPUESTA AL GOBIERNO. CLARO. NO QUIERAN SER EXIGENCES DE ENTRARLE A METERLE EN UNA PUTA PAGADA, DIGAMOS, ¿NO? NO ES ASÍ. SI QUISIÉRAMOS, PODRÍA SER ASÍ. MAS NO. ¿POR QUÉ? PORQUE CONSIDERAMOS. SABEMOS QUE LA EMPRESA TAMBIÉN TIENE SUS GASTOS, ¿NOÉ? CLARO. ENTONCES, VAMOS A FRACCIONAR, HEMOS DICHO. VAMOS A DIVIDIR, COMO DICIENDO, ¿NOÉ? PERO NO PUEDE DICIR, NO HAY DOBLE AGUINALDO, NO HAY, PORQUE NO HAY. PERO USTEDES LES HAN EXPLICADO LAS EMPRESAS DONDE TRABAJAN DE QUE NO HAY EL CRECIMIENTO NECESARIO CRECIMIENTO. CÓMO NO HAY CRECIMIENTO. OTRA, HAY LO QUE EL DEBE Y EL HABER, ¿NOÉ VERDAD? CLARO. DEBE HABER DOBLE AGUINALDO. CLARITO ESTÁ. CORRECTÍSIMO, COMPAÑERO. ENTONCES, A MÍ ME HA HABLADO EL ERNESTO. ERNESTO, ME DEBES ME PAGAS. SENCILLO ES. CUANDO HEMOS CONVERSADO, POR QUÉ NO HA DIJERON Y EL AÑO PASADO, NO VA A HABER AGUINALDO EL PRÓXIMO AÑO, ASÍ UNO NO SE GASTA ADELANTADO, NO VE. CLARO, PREVENIDO. ESA PLATA YA ESTÁ DEPOSITADO YA, ESA PLATA ESTÁ YA EN LOS BANCOS, EN PARADIS, EN TODOS LO QUE QUIERES. ¿QUÉ VA A SUCEDER? ¿NOSOTROS, QUÉ VA A SUCEDER? A VER. VAMOS A LLEGAR A MEDIDAS DE PRESIÓN, ¿ME ENTIENDES? LO QUE SON LAS MARCHAS, LO QUE SON LOS BLOQUEOS, LO QUE SON LOS DINAMITAZOS, PORQUE YA HEMOS MANDADO A COMPRAR NOSOTROS COMO UNA CENTRAL, YA SERIA, HEMOS MANDADO A COMPRAR 10.000 CAJAS DE CELULAR ESOS QUE EXPLOTAN LOS NOTES, ¿NO? LOS VAMOS A AMARRAR Y LOS VAMOS A TIRAR Y... AGARRATE VOS Y NO PAGAS EL DESAYUNO PARA RACAR. VA A SER UN DESMANE ESTA CIUDAD, REALMENTE QUIEREN A LA MALA, A LA MALA ENTES LE METEREMOS, ¿NO EH? COMO SE DICE. MUY BIEN, ESTAMOS CON BUEN HUMOR A ESTA HORA CON NOSOTROS, CON NOSOTROS INVITADOS, SIGA CON NOSOTROS SOMOS LA REVISTA.